Música Hola que tal chicos estamos de vuelta Si, hoy vamos a hacer un tema muy muy interesante Que es el tema de engranajes Si, muchos de ustedes me han estado pidiendo Este temita y es un tema muy muy interesante Porque hay varios casos curiosos Que analizar, hoy voy a hacer tres tipos de problemas En los cuales espero les sirva Bien para su preparación, ok Acompáñenme, problema número uno El siguiente tren degranajes donde hay 27 ruedas Están coronados en una secuencia lógica Se desea saber cuantas vueltas daría la rueda Z Sabiendo que la rueda A Sabiendo que la rueda A da ¿Cuántas vueltas? 2020, ok Entonces lo voy a hacer de manera hard Ok, lo vamos a hacer de manera hard Rapidísimo nada más Oye, lo que tú debes entender es lo siguiente chicos Mira, lo que tú observas Es que los radios están aumentando de manera secuencial Si te das cuenta va aumentando de 3 en 3 Como una progresión aritmética Y recuerda que ahí tendrías que hacer una supuesta fórmula Pero no, recuerda, yo no utilizo fórmula Deducción Deducción Ya hicimos un tema llamado razonamiento inductivo Entonces, ¿de qué manera podíamos nosotros inducir? Mira, si estás aumentando de 3 en 3 Todos los números, todos los números Deben estar relacionados con un múltiplo de 3 Por ejemplo, el 2, el 2, el 2 sería como un 3 por 1 El 5, el 5 sería como un 3 por 2 El 8, el 8 sería como un 3 por 3 Y así sucesivamente Pero tú dirás, profesor, pero 3 por 1 no es 2 Claro, no lo es Pero si le resto 1, si le resto 1 Ahora sí, mira 3 por 2, 6 Menos 1, 5 3 por 3, 9 Menos 1, 8 Mira, ya encontré la secuencia lógica entonces Mira, a ver Siempre va a ser un 3 por algo Siempre va a ser un 3 por algo ¿Ok? Menos 1 Entonces, se supone que para la rueda Z También tendría que ser un 3 por algo Estoy calculando su radio 3 por algo Y no te olvides, menos 1 ¿Dónde, dónde? Este número que está variando ¿Ok? 1, 2, 3 ¿Ok? Representa o lo está relacionado Con la cantidad de engranajes 1, primer engranaje 2, segundo engranaje 3, tercer engranaje ¿Para qué engranaje quieres? El último Y el último es el número 27 Por lo tanto Acá chicos Voy a colocar 3 por 27 Entonces simplemente tú Ayúdame a operar Vamos, estamos de nivel ¿Ok? Vamos a hacerlo algo más rápido Más rápido Vamos Si tú operas 3 por 27 menos 1 ¿Cuánto sería? Gracias 80 Ahí está Quiere decir entonces Quiere decir De que el radio de la última rueda Sería 80 ¿Y ahora qué voy a hacer? Recuerda El producto constante Radio Versus su vuelta Ese es el producto constante ¿Recuerdas? El producto entre el radio El radio y su número de vueltas Ese producto era constante En la segunda rueda En la tercera rueda Y así en todas las ruedas En que las cuales estaban engranados Es decir Si tú analizas El radio de A es 2 Número de vueltas es 2020 Entonces 2 por 2020 ¿Cuánto sería? 4040 Ese producto 4040 Tiene que repetirse acá O sea 5 por cuánto Te daría 4040 Y ahí podría saber Cuántas vueltas daría B 8 por cuánto Me daría 4040 Y ahí podría saber Cuántas vueltas la C Pero yo me enfoco en Z Que es lo que me están pidiendo ¿Ok? ¿Cuántas vueltas daría Z? Entonces fácil profesor Fácil Para hallar las vueltas de Z ¿Cómo lo hallo? Fácil Porque yo sé Que las vueltas de Z Por su radio Que ya sabemos que es 80 Ese producto ¿Cuánto me tiene que dar? 4040 El producto tiene que ser Constante Entonces lo único que tenemos que hacer acá Es despejar El 80 que está multiplicando Pasa a Por lo tanto Vueltas de Z Vuelta de Z Vamos despeja Despeja ¿Cuánto sería vueltas de Z? 505 Ahí está 505 Ahí está ¿Correcto? Son problemitas de granaje Vayamos con el siguiente problema Este problema dice En el siguiente sistema de polea Se desea saber Cuántas vueltas dará La rueda más pequeña Para que los dos bloques Disten 128 pi centímetros De altura Si tú te das cuenta En este instante En este instante ¿Ok? Están al mismo nivel Lo que yo quiero Es que estos disten Es decir La diferencia de su altura Sea 128 pi Entonces mi lógica Es lo siguiente chicos Mira Si él Por ejemplo Sube 5 centímetros Según el sistema de poleas Hará que esto baje 5 centímetros O sea La separación La diferencia de altura Sería 10 ¿Ok? Entonces si esto sube X Este bajará X La diferencia sería 2X Pero yo quiero que la diferencia De su altura Sea 128 pi Por lo tanto Te das cuenta De que este bloque Tiene que subir ¿Cuánto? 64 pi Y si él sube 64 pi Lo lógico es que Este bloquecito Tiene que bajar 64 pi Y de esa manera Conseguirás De que la diferencia De su altura Sea 128 ¿Correcto? Listo Rapidísimo Rapidísimo Mira Su radio de este engranaje Su radio de este engranaje Es 8 ¿Me podrías ayudar A calcular su longitud De circunferencia? Claro que sí 2 pi por radio Sería 16 pi Quiere decir Que cada vez Que esto gire 16 pi Habría dado una vuelta Cada vez Que esto gire 16 pi Habría dado una vuelta Pero si te das cuenta Mira a ver Esta faja Va a tener que subir ¿Cuánto? Va a tener que subir ¿Cuánto? 64 pi Si esto avanza 64 pi ¿Cuántas vueltas habrá dado? Sabiendo que cada vez Que avanza 16 pi Ha dado una vuelta Vamos De manera mental ¿Cuánto sería? 4 ¿Es correcto o no? Una vuelta 16 pi 64 pi Tendría que haber dado 4 vueltas ¿Correcto? Ahora ¿Qué voy a aplicar acá? Facilísimo Producto constante Radio por número de vueltas Radio por número de vueltas Ah profesor Eso usted ya me enseñó Claro que sí Dime ¿Cuánto sería el producto constante? 4 por 8 ¿Cuánto sería? 32 Entonces el producto constante En esta rueda También tiene que cumplirse También tiene que ser 32 Entonces acá también El producto También tiene que ser 32 Su radio por su número de vueltas Me tiene que dar 32 ¿No es cierto? Entonces 2 ¿Por cuánto me daría 32? Vamos dime Dime 2 ¿Por cuánto me daría 2? 16 Por lo tanto Ya sabrías De que esta rueda pequeña Daría 16 Vueltas Recontraísen ¿No es cierto? Vamos Acompáñenme Una más En este sistema Ok Tenemos dos ruedas ¿O sí? Dos ruedas La pregunta es ¿Cuántas vueltas dará la rueda De centro O1? Ok Para que el punto A y B Ok Estén en contacto por primera vez Si te das cuenta Este va a girar en sentido antihorario ¿Sí? Entonces por lógica Y por tu teoría Ya recuerdas Ok Lo que hicimos en clase Es que si tenemos dos engranes Dos ruedas Ok Acopladas Están engranadas En contacto Giran en sentidos diferentes ¿Correcto? Entonces si este va en sentido horario Este debe girar en sentido antihorario Es decir Hacia abajo Entonces ¿Qué tengo que hacer? Esto va a avanzar Y en algún momento Se va a encontrar en este punto Él también va a avanzar Y en algún momento Se va a encontrar en este punto Teóricamente hablando Y ahí es donde se van a encontrar Ahora ¿Cuántas vueltas daría él? Lógicamente Este también a su vez Daría vueltas Para que en algún momento Se logren encontrar ¿Qué harías? Mira la lógica Mira la lógica Rapidísimo nada más Su radio es 3 Si su radio es 3 Dime cuánto sería la longitud De esta circunferencia ¿Es correcto que sería 6pi? ¿Sí? ¿Es correcto que sería 6pi? 6pi sería la longitud De una vuelta completa ¿Sí? De este Mira Su radio es 6 Entonces Su longitud de circunferencia ¿Cuánto sería? 12pi Quiere decir Quiere decir Que si da una vuelta completa Avanzaría 12pi Y ahora profesor ¿Qué hago? Mira Vas a tratar lo siguiente Si te das cuenta Este punto A Tiene que avanzar Media vuelta Para que llegue acá Eso es lo primero Que tiene que hacer Dar media vuelta Recuerda eso Tiene que dar media vuelta Y acá lo voy a Te voy a hacer recordar Tiene que dar media vuelta Mientras que esta rueda Está acá Y se avanza en sentido horario Mira a ver ¿Cuánto tiene que avanzar Para que llegue A ese punto de encuentro? ¿Cuánto? 3 cuartos de vuelta Lo voy a poner por acá 3 cuartos de vuelta ¿Correcto? Listo Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? Profesor ¿Y ahora qué hago? Ah mira Mira lo que vamos a hacer Este punto A Para que llegue por primera vez acá ¿Ok? Tiene que avanzar Media vuelta ¿Pero cuánto equivale Longitud media vuelta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vamos Si una vuelta completa es 6pi Media vuelta ¿Cuánto tiene que ser? Ah Tiene que ser 3pi O sea Tuvo que haber avanzado 3pi Que es la mitad de una vuelta Pero luego ¿Qué va a pasar? Una vez que A llegue acá No necesariamente Se va a encontrar con B Entonces ¿Qué va a tener que hacer? Seguir dando vueltas Pero va a dar vueltas enteras esta vez Vueltas enteras Pero no sabemos Cuántas vueltas enteras ¿Ok? Entonces como no sé Cuántas vueltas enteras Le voy a poner X Entonces a esto le voy a sumar X vueltas Pero cada vez que da una vuelta Avanza 6pi O sea X veces 6pi Esto que estoy colocando acá chicos Sería la longitud Que avanza la rueda 1 Es una longitud Pero esta longitud Que avanza él Sería la misma longitud Que la otra rueda va a avanzar Entonces lo que tendríamos que hacer Es calcular la longitud De la otra rueda Y Similar a lo que he hecho acá Ok Mira este acá Él tiene que avanzar ¿Cuánto? 3 cuartos de vuelta Pero una vuelta completa es 12pi ¿Cuántos serían los 3 cuartos? 3 cuartos de 12pi Sería 9pi Pero luego este B Llegará a este punto Y de repente no se encuentra Necesitante con A Entonces tiene que seguir Dando vueltas enteras Y vueltas y vueltas Y vueltas y vueltas Hasta que en algún momento Se encuentre con el punto A Pero no sé cuántas vueltas Le voy a poner Y Ha dado Y vueltas Pero cada vez que da una vuelta Avanza 12pi Ahí está Se acabó Y ya tiene esta ecuación Ok Listo Vamos Rapidísimo Simplificando Se van los pi Vamos vamos Se va el pi Se va el pi Se va el pi Se va el pi ¿Qué te quedaría? 3 más 6x Es igual A 9 Más 12y Vamos rápido Rápido Ok ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a un lado Las variables Son los números naturales El 3 pasa al otro lado A restar Por ende tendrías 6 Porque el 3 resta 9 12y viene a este lado Tendríamos 6x Menos 12y ¿Qué hacemos ahí? Aprovechamos Sácale sexta a todo Vamos Sácale sexta a todo Si le sacas sexta a todo Sería acá X Menos 2y Es igual A 1 Ahí está ¿Te has encontrado Con una ecuación Con dos variables A la cual se llama Recuerda ecuación diafántica ¿Y qué tengo que hacer? Bueno Descubre el valor de X ¿Sí? Descubre el valor de X Porque este X Correspondía a este engranaje El Y Correspondía a este engranaje Entonces ¿Cuánto tendría que ser El valor de X De tal manera Que satisfaga Dicha situación? Pero como es una ecuación diafántica Tú sabes que genera Infinitos valores Pero estamos en un contexto real El valor de X Tiene que ser Un valor positivo Entonces vamos ¿Cuál sería ese valor positivo Para que pueda satisfacer? Vamos Dame un valor entero positivo Porque voy a dar Un número entero de vueltas Tengo que llevar el número entero de vueltas Porque recuerda que aquí van a dar Números enteros de vueltas Vamos ¿Cuál sería el menor valor posible De X Que sea un número positivo Y a su vez sea entero? Entonces yo creo que ya te has dado cuenta ¿No es cierto? X tendría que ser X tendría que ser ¿Cuánto? X tendría que ser 3 Si X es 3 El valor de Y tendría que ser 1 Y la ecuación satisface Y tú sabes que acá puedo encontrar infinitas soluciones A medida que él va a aumentar Él también va a aumentar Ecuaciones diafánticas de su selección Si quieres saber más de esto Ok Suscríbete Entonces el problema ya terminó ¿Por qué profesor? ¿Por qué? Porque para que se encuentren Por primera vez Mira El valor de X es 3 ¿Qué significa? Este punto A Una vez que llegó acá Tiene que dar 3 vueltas enteras 3 vueltas enteras 3 vueltas enteras Entonces la pregunta es ¿Cuántas vueltas dio el punto A? ¿Ok? ¿Cuántas vueltas? ¿Ok? Dice Dio la rueda 1 Diré ¿Cuántas vueltas dio la rueda 1? Para que el punto A con B Se logren encontrar ¿Sí? Entonces ya te doy cuenta Profe fácil pues Sería 3 3 vueltas enteras Pero recuerda que el A Inicialmente había dado Media vuelta Conclusión 3 Vueltas enteras Más media vuelta Si tú operas eso Te va a salir 3,5 vueltas O si quieres depresar Las fracciones Sería 7,5 Ya depende de ti O también depende De las claves Que se te presentan ¿Ok chicos? Muy interesante ¿No cierto? Oye Si te ha parecido interesante esto Me gustaría que analices lo siguiente El X Que representa a esta rueda Esta rueda tendría que dar 3 vueltas enteras Para que se encuentren Por primera vez Tareita ¿Cuántas vueltas tendría que dar Para que se encuentren Por décima vez? No lo vayas a multiplicar por 10 Porque no es así ¿Ok? Si quieres saber más de eso Suscríbete ¿Ok? Y si quieres saber más de esto chicos ¿Ok? Justamente estamos abriendo Nuestro tercer grupo De ciclo virtual RM Ahí te voy a enseñar Todos los problemas Tipos de engranajes O los tipos de problemas Que vienen de examen de emisión La Predilas San Marcos Ya ha abierto su ciclo virtual también ¿Eso qué nos da a entender? De que una vez que acabe El ciclo virtual de ellos Va a haber examen de emisión O sea muchachos Pongámonos la pila Porque ya el examen de emisión Está pronto ¿Ok? Entonces en nuestro ciclo virtual Te daremos los tips Y todos los problemas Tipo que puede venir En el examen de admisión Si quieres informe de ello Ya sabes Búscanos en nuestro Facebook Jimito RM O en nuestro fanpage Si tenemos nuestro fanpage Jimito RM Ahí te lo dejo Jimito RM 2.0 Esa es nuestra fanpage También quisiera agradecer chicos A todos mis alumnos Que me han estado apoyando En este tiempo pues De cuarentena Y apoyándome a incentivar A seguir publicando más videos Saludos especiales Para mis alumnos de Trilice Colegio Trilice Sí Para todos mis alumnos De Marzano De Villa Salvador Un saludo muy especial Para todos ellos Saludos especiales también Para la Academia Cachimbos Un saludo especial Para la Academia Fortaleza Para mi grupo virtual El grupo número uno Grupo número dos Un agradecimiento enorme Por la confianza Que depositan en mi trabajo Agradecimiento también a ellos A los chicos Que se han integrado ya En este tercer grupo Ya tenemos pocas vacantes Las oportunidades son pocas muchachos Si las desaprovechas Tú no sabes Cuándo va a regresar Así es que nos vemos chicos En una próxima oportunidad Chao, chao, chao